Claro, pero ahí viene el tema, pues por eso les decía hace un rato cuando fue la pregunta de David, ¿cómo van a proceder? Claro, yo lo que entiendo es lo siguiente, si la resolución, las resoluciones de suspensión están, perdón, de inhabilitación, están suspendidas para que se pueda entender, es como si los hubieran metido en una burbuja, ¿no es cierto? Están metidas ahí, no las he anulado, pero las he neutralizado, entonces no surten efectos legales. Ya, ¿cómo hacen para reponerse? Como la sala no te ha dicho cómo, porque estoy leyendo textualmente lo que han señalado ahí, entonces hay estas posibilidades. O el Congreso saca una nueva resolución que tendría que reunirse el Pleno, cosa media complicada, a la defensa no le convendría tampoco. Si yo tuviese la defensa, hasta le pido una aclaración a la sala, ¿cómo ejecutarla? Para no tener problemas, pues. Porque lo que sí me queda claro es que los dos miembros no pueden ir a pararse y decir, a reclamar su oficina porque eso no es así, pues. Porque además ya los vacaron, ¿no? Ya declararon la vacancia. Por eso, entonces, perdón, perdón, entonces para terminar la idea, pero como ves, dicen, para que les comuniquen al Congreso y a la Junta. Entonces la otra es que la Junta, al inicio yo decía, ¿no? La otra es que la Junta se reúna, dicte unas resoluciones en las que en ejecución de la medida cautelar, entonces ellos suspendan también porque no podrían anularla de plano, pues al menos eso sería mi criterio si yo fuera miembro de la Junta, ¿no? Porque yo, ¿cómo las voy a anular de plano si en el proceso de amparo es una medida cautelar, es una suspensión provisional? Entonces yo también tendría que suspender provisionalmente mis resoluciones, los llamados a los accesitarios y en cumplimiento de la orden cautelar dictar una resolución de ejecución en la cual entonces los repongo. Eso es lo que podría hacerse, ¿no? Ahora, para evitar problemas, lo que yo haría como abogado, le pediría a la sala que me lo recontra, claro, pues para que no exista ningún tipo de problema, ¿no? Claro, pero si el Congreso se va a atrever a chocar con el Congreso ahí. ¿Cómo, cómo? Perdón, no les escuché bien. Perdón que me crucé con la luz, ¿la Junta se va a atrever a chocar con el Congreso ahí? Porque ahí ya, ¿no? Y seguramente ahí va a tener algunos reparos, ¿no? Por eso, como sería previsible algo como lo que estás preguntando, Daniel, por eso decía, ¿no? Lo más práctico sería ir y pedirle a la propia sala que aclare. Si yo fuera abogado le diría, ¿sabes qué? No me metas en el tema del Congreso porque el Congreso, si tú estás suspendiendo sus resoluciones, el Pleno no se va a volver a reunir, pues es un ente político. Entonces, aclárame que sea la Junta la que, o precisa que sea la Junta la que deje sin efecto sus resoluciones de vacancia de los anteriores miembros y de llamamiento de los accesitarios para que sean ellos los que cumplan tu orden cautelar y que la sala me lo precise, me lo ponga en blanco y negro y le ordene a la Junta que sea la que cumpla para que también la Junta tenga como blindarse y no entrar en esas contradicciones con el Congreso.